comer su revolución caliente ya a continuación queridos chicos voy a presentar a nuestra queridísima Isa Isa, Isa Ave María Purísima Ave María Purísima las dos se han dado aquí vengo con mi antorcha para encender su farol Ave María Purísima ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos Giza! ¡Otra vez! Ave María Purísima Ave María Purísima las dos se han dado aquí vengo con mi antorcha para encender su farol Ave María Purísima ¡Bravo! ¡Bravo!